Esta columna, Hugo, tiene que empezar al revés, por la última noticia que ya comentamos, estas decisiones del Banco Central que apuntan a influir e intervenir en el mercado de cambios porque la suba del dólar de estas últimas semanas, recordemos que la semana pasada, en una semana subió un 9% el dólar y en lo que va del año se debe estar arriba del 20, no saqué la cuenta, pido disculpas, influye mucho en el comportamiento de precios. Ahora, yo va en contra de lo que dije hace un rato, que si la lista de precios esenciales, de 64 productos, mi canastita de 30 productos que sigo hace más de 12 años en la misma sucursal de supermercado, parece que no fuera relevante. Pero perdóname, ¿hay muchos de los productos esenciales que están en tu canastita? Mirá, no conozco las marcas, pero en Precios Cuidados no hay ninguno. No hay ninguno. Ahora, ¿qué pasó en abril? Y la verdad que te pone la piel de gallina, según como la quieras ver. Empezamos por lo positivo o por lo negativo. Ah, empezamos por lo positivo. Bueno, de los 30 productos que yo relevo mensualmente, hay 11 que no subieron. Cero, tan igual que en marzo. Te comento algunos, por ejemplo, el queso de barra, como fiambre, papel higiénico, café, hierba, pan francés. Bueno, después algunos excepcionales como papas o berenjenas o limpiador con amoníaco. Ahora, por otro lado, hay subas de dos dígitos en un solo mes. Por ejemplo, pata muslo de pollo, 45%, leche para bebés, 16%, fideos, no, perdón, me se malteó la línea. Queso rallado, queso que venden en supermercados, ya rallado, no el de bolsita, que rayan, 43%. Cuesta 859 pesos el kilo ese, por ejemplo. O agua mineral, 16,5, una gaseosa, me gasificaba, H2O, digamos el nombre directamente, 33% o Coca-Cola, 7,7%. Si yo sumo el ticket, me da casi 5.000 pesos, 4.988. ¿Sabés cuánto era en marzo? 4.580, o sea, casi 500 pesos más de un mes para el otro. Esto marca una suba del 9,1%. Y si lo compraron con abril del año pasado, la suba del 74%. O sea, como el índice, esto no es el índice de precios de consumidores, es un ticket que yo repito, no lo compro, sino que lo anoto, porque me costarían carísima cada nota. Y que revela que la inflación se viene acelerando al compás del dólar. El año pasado, no nos olvidemos que el tipo de cambio se duplicó, arrancó el año en 18 y terminó en 40 casi, un poquito menos, después que intervino el Banco Central con la política monetaria más rígida. Y ahora, en marzo o abril aceleró de nuevo, y hoy hay una nota muy interesante que escribe nuestro especialista de cabecera en consumo, Guillermo Liveto, en La Nación, que explica que el consumo masivo en el primer trimestre cayó 9% y el de bienes durables, que puede ir desde una cafetera, un lavarropa, una heladera o un auto, bajó entre 15 y 50%. O sea, ¿cuál sería la conclusión? Los precios suben, aunque se venda menos, ¿por qué? Por la incertidumbre, no se sabe a qué precio se repone, y ahí el dólar, los precios se han dolarizado prácticamente, hay precios, lo podés comprobar, un kilo de helado en la Argentina siempre cuesta 10 dólares. Se puede atrasar un poquito, adelantar, pero vos fíjate que el promedio queda ahí, sube el dólar, aumenta, ¿compran menos helado la gente? Sí, igual el dólar se mantiene ahí, salvo después esta argentinidad, que significa que no hay precios para los productos, porque el fin de semana te venden la segunda unidad con 80% de descuento, 4 por 3, 3 por 2, etc. ¿Qué es lo que dice Guisermo Oliveto? Que la mayoría de la gente mira los precios según cómo funciona el dólar, y el 66% de una encuesta realizada por su consultora, cree que la gente, la gente cree que sube el dólar, de ese 66% un 50% cree que va a llegar a más de 50%, bueno, esto por supuesto antes de las medidas anunciadas hoy del Banco Central, pero esta ligazón entre precios y dólar, la verdad que ya está instalada, no depende tanto de las ventas, sino de la expectativa y de la incertidumbre económica y política futuro.